Herbalife es 80% nutrición y 20% actividad física. Comienza ya con un cambio en tu hábito de vida diaria y hazlo iniciando con al menos un alimento nutricional Herbalife al día, el cual te proporciona vitaminas, proteína, aloe vera, fibra, calcio, omega 3 y un espectacular skin de cremas corporales de la mejor calidad para el mejor funcionamiento y vitalidad de tu cuerpo.